Por cáncer. Pues justamente estamos con la licenciada Cecilia Ceballos, psicopedagoga. Gracias por acompañarnos, Cecilia, porque realmente este quizás es un punto de conflicto, podríamos decir, en muchas familias en estos momentos. Así es, muchas gracias. Muy buenos días a todos los que están viendo este prestigioso canal y agradecida por la invitación a esta casa televisiva. Evidentemente es importante hablar ahora sobre los niños, sobre todo porque están saliendo de vacaciones, están saliendo de un periodo de estudio, de esforzarse académicamente y por qué no cognitivamente, pero también es importante hablar qué pasa después, qué pasa durante las vacaciones. Recordemos que hay un tema muy importante, cuando los niños están libres, están prestos a estar todo el tiempo con el teléfono o mirando la tele, la conexión hoy en día es lo de hoy para ellos. Y muchas veces los papás no pueden estar supervisando, ¿no es cierto? Exactamente, porque si bien los niños salieron de vacaciones, los papás seguimos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un tema muy importante en la situación de las vacaciones, ¿qué hacer? Muchas papás dicen, no, ¿por qué los voy a poner a clases o hacer algo que descansen? Sí, pero yo creo que un descanso, bueno, es importante desde el punto de vista pedagógico, un descanso tiene que ser muy productivo para los niños, ¿no? ¿En qué sentido? No podemos generalizar y decir, todos los niños que salen de vacación tienen que entrar a pasar clases de nivelación, por ejemplo. Eso es lo que quería preguntarle, porque muchos papás dicen, bueno, mi hijo estuvo mal en matemáticas, por ejemplo, todo este año, o en inglés o lo que sea, durante sus vacaciones lo meten a clases de nivelación de estas materias. Pero, ¿eso está bien para los niños o es mejor dejarlos descansar, que hagan otro tipo de actividades, que se enfoquen en lo que les guste, en el arte, deporte? ¿Cuál es lo correcto? Depende mucho de la situación. Por ejemplo, en el caso del consultorio, tenemos niños que tienen casos de dislexia, dislalias, discalculias, entre otras dificultades de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? El único momento idóneo para que ese niño se prepare para la siguiente gestión es durante las vacaciones. Pero, ojo, una cosa muy diferente es que el niño avance al ritmo del colegio, que son tres horas diarias o cuatro horas diarias que dura el horario escolar. Una hora, por lo menos día por medio, o dos horas día por medio, es suficiente para que el niño pueda adquirir los conocimientos que no ha podido lograr durante el año o apoyar. Eso sería en los casos de niños que necesitan dificultad. Pero ahora, ¿en estos casos se pudiera complementar con deporte o con alguna actividad física? Es decir, ¿es necesario que ellos liberen su mente o sus energías haciendo alguna actividad física en este tiempo de vacación? Exactamente. Otro tipo de actividades durante las vacaciones son, por ejemplo, clases de natación, fútbol, tecondo, entre tantas disciplinas que existen para que los niños puedan desarrollarse. ¿Por qué no? Es un momento de distracción. Listen, yo creo, a ver, hay una situación aquí y es una realidad también que muchos padres no saben realmente qué hacer con los hijos porque mientras ellos están trabajando, los chicos de vacaciones. Pero además hay algo. ¿Qué es lo que hace un niño en edad de escolar, digamos, cuando son estudiantes? La única responsabilidad que tienen es estudiar. Entonces, yo creo, particularmente en mi caso, de que no deberíamos dejarlos mucho tiempo libre porque ahí es donde viene la holgazonería, las ganas de que las vacaciones sean más largas. Para mí hay que empezar más bien a darles información, hay que nutrirlos de actividades. Pienso yo, Listen. Exactamente. Tiene toda la razón porque, Fernando, yo estoy de acuerdo con lo que él dice porque es muy importante aprovechar esas habilidades y capacidades que tienen los niños para poder, podemos decir, redundancia, aprovechar las vacaciones para que este niño pueda aprender, ¿no? Entonces, hay este tipo de talleres. Ahora, hay otro tipo de cursos que también son muy importantes que de alguna manera ayudan al niño a distraerse, que son las manualidades. Listen, ¿le parece si lo... Es justamente lo que tenemos, ¿no? Exacto. Así es. Estamos aquí con la profe Lourdes y Saray, que nos van a enseñar un poquito de las manualidades que están haciendo. Es un taller que ellos están dando. ¿Cómo está, profe? Muy buenos días. Buenos días. Mucho gusto a todos. No, el gusto es nuestro. Profe, cuéntenos de qué fecha, qué fecha dura este taller. Estamos iniciando hoy día con los niños que tengamos inscritos en los talleres de manualidades navideñas, Zumba Kids y teatro. Ah, muy bien. Esto nos ayuda bastante porque esto ayuda muchísimo, más que todo, a la creatividad y al mismo tiempo porque es una buena opción para los niños en esta vacación. Que la mente esté ocupada. Claro que sí. Que la mente esté ocupada. Exacto, además que somos materiales que son reciclables, que tienen en casa el material, no es necesario comprarlo. Entonces, son materiales como podemos ver aquí, son materiales que se puede conseguir de cualquier lado. Así a los niños también les enseñamos a cuidar el medio ambiente y a preservarlo más que todo, ¿no? ¿Qué les parece, chicas? Excelente opción, ¿no es cierto? Excelente opción para que realicen los niños. Para finalizar, licenciada, entonces, ¿qué recomienda a los padres en estos momentos? Lo más importante es no permitir que los niños pierdan el tiempo en el teléfono, ¿no? Los niños tienen que mantener su mismo ritmo. De pronto, si se levantaban a las 7 de la mañana o 6 para ir al colegio, tal vez dejarlos dormir un poquito más, pero tienen que hacer algo, ayudar en casa, participar de talleres durante las vacaciones, porque esto permite establecer relaciones sociales. No olvidemos que venimos de dos años de pandemia, dos años en los que los niños no han socializado, sin hablar lo que estaba sucediendo hace un mes atrás, ¿no? Muchísimas gracias, querida licenciada. Estábamos con la licenciada Cecilia Ceballos, que nos habló de qué tienen que hacer los niños en estas vacaciones. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos.